¿Ya? Seguimos con la otra parte. Vamos a continuar con el siguiente paso que es... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, qué locura está! Para que quede bien. Es una botella. Para atrás. Más palo trino. Despacio. Tierra. É. Entonces se nos picó. Número. Tres. Tres y vas. Tres y vas. Tres y vas con un bufín. Tres y vas. ¡Cres. Tres y vas. Tres y vas. Tres y vas con una coronaña. Tres y vas cáncer. ya listo hemos terminado con el corte que era primero y luego más corto y lo más corto y más corto así es pues terminamos entonces por el día de hoy ya estamos terminados me gusta y estaremos pendientes para la próxima y 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